Como ya nos introdujimos y tenemos corto tiempo para irnos todos a comer, empiezo. Una de las cosas que queríamos hacer era categorizar los updates que les queríamos dar. Estos son los cuatro updates en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Multicluster, 5G y Edge, Cloud Services y la experiencia de los desarrolladores. Una de las primeras cosas que hemos escuchado mucho de nuestros clientes y por lo que escuché de los casos de uso de muchos de ustedes, es que antes muchas compañías tenían solamente un cluster. Pero lo que está pasando ahora es que las compañías tienen 5, 10, 20 clusters. Y por muchas razones. Porque quieres manejar el acceso de los grupos, porque tienes diferentes regiones, porque hay diferentes unidades de negocio. El punto es que la flota de clusters ha crecido en la mayoría de las organizaciones. Y para hacer muchísimo más fácil el manejo de todos los clusters para ustedes, lo que hemos ido desarrollando son herramientas para este manejo multicluster. En la capa de arriba, tienen un par de herramientas que son como las principales que ustedes ven, que son la gerencia de multicluster, que les permite hacer todo lo que sería observabilidad, métricas, descubrimiento, las políticas, entender la configuración de todos tus clusters. También hemos sacado algo que se llama el registro de containers, que es el lugar donde ustedes van a guardar las imágenes de sus containers o cualquier otro artefacto que hayan creado. Y finalmente, lo que es la seguridad del multicluster. Todos estos servicios que están en el tope son servicios compartidos entre los diferentes clusters. Por supuesto, cuando tú estabas manejando un solo cluster, la seguridad era muy sencilla. Es entre pods, containers, no importa. Pero cuando tienes múltiples clusters, la situación cambia. Entonces, hemos sacado nuevos sistemas de seguridad que son nativos de Kubernetes para mejorar este funcionamiento. Una vez ya tienes toda la capa de esta gerencia, lo siguiente es entender cuáles son las herramientas y servicios que hemos sacado para ustedes en lo que es la parte de tráfico de networking. Y lo que hemos incluido es Y y Egress global para la data. También un load balancer o el balanceo de cargas global. Y también tenemos el Service Mesh Federation. Han habido muchas otras cosas que vienen en camino también y es la capacidad de cómo ustedes pueden manejar el tráfico de este a oeste entre clusters, los cuales estamos también invirtiendo y sacando nuevas tecnologías para que ustedes puedan encriptar la comunicación o la data que se mueve de un cluster a otro. Finalmente, una de las cosas que les deja hacer el multi-cluster management no solo es manejar sus clusters y entender la configuración de ellos, sino moverse todo hacia abajo hasta el mínimo detalle de, por ejemplo, dónde están los nodos, en qué hardware, cuántos hardware estamos usando, etc. Y bueno, está la capa de multi-cluster storage, que básicamente lo que los hace es como tener como un lugar común en donde pueden almacenar la data. Y le voy a pasar a Bruno para que nos dé un poco más de detalle. Bueno, hablando un poco de los proyectos open source que se están ahí, uno de ellos es este multi-cluster, a donde es la base para nuestro ACM, Advanced Cluster Manager. Entonces, tenemos un proyecto open source que se llama openclustermanagement.io, lo cual fue aceptado por la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Entonces, con esto se puede manejar múltiples clusters, especialmente, y auditar también, además de manejar su flota de cluster, auditar también esta flota. Además de esto, también tenemos Stolostron, que es nuestro proyecto open source basado en openclustermanagement.io, pero es lo cual nosotros usamos para la creación de nuestros productos. Así que, con esto, toda la base, quería hablar dos puntos acá de roadmap también de esto, openclustermanagement, a lo cual, la parte de red, hay submariner, submariner, ¿no? Que es parte de un add-on de Stolostron. Con eso, como había dicho Jennifer, se puede acceder a pod directamente por el medio de una network, en diferentes clusters. No se requiere irse north o sur, puede ser west, east-west. Y hay dos puntos interesantes que me gustaría hacer un highlight, en términos de ACM features. Primero, el volume sync, a donde se puede hacer replicación asíncrona de persistent volumes, entre diferentes clusters. Y también el support a hosted control planes, a donde se puede hacer directamente el despliegue a diferentes clusters de la flota. Todo esto en una única consola administrativa, donde tenemos la experiencia para los usuarios, no, entonces no se requiere salir de la consola que ya los tiene, ya está todo integrado. Tiene una única visualización de todo, tiene seguridad. Y tiene también la consistencia de la plataforma. Podemos seguir la próxima. Acerca de la seguridad, StackRox es la base para nuestro ACS, Advanced Cluster Security. Básicamente, tenemos ahora una posibilidad de identificar más rápidamente las vulnerabilidades de nuestros clusters, a identificar con eso, entonces, y hacer las remediaciones más rápido también de lo que se requiere hacer. Y además de eso, crear las políticas network y tener sugerencias de qué hacer, qué no hacer. Todo esto ya está integrado ahí a ACS en la versión 4.11 de OpenShift. Disculpen. Bueno, ya habíamos hablado un poco de los diferentes modelos operativos que habían de OpenShift y que básicamente hoy están disponibles para todo lo que es AWS, Azure, IBM Cloud y GCP. Pero, pues, la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque lo que hemos visto es que muchos de nuestros clientes necesitan tener soporte en otros tipos de cloud. Y una de las cosas que estamos haciendo es trabajar cómo añadir nuevas plataformas como lo que es Alibaba, que de repente no aplica mucho acá, pero aplica en otras regiones. Lo que es el IBM Cloud, proveer más soporte. Y lo que es Nutanix. Nutanix está tomando muchísimo mercado, sobre todo en Norteamérica. Y hay casos especiales en donde la gente quiere tener OpenShift en tope de Nutanix y en tope de AWS. Otra de las cosas que hemos venido haciendo es incluir nuevas regiones para el caso de los modelos que existen actualmente para la nube. Esa es en la parte de lo que está la plataforma más general. El segundo, los segundos funcionalidades que hemos añadido en la parte general de OpenShift están en el lado de instalación. Muchos de ustedes saben lo del tiempo que toma de instalar OpenShift. Y una de las cosas que hemos empezado a ver es cómo crear nuevos modelos de instalación. Uno de ellos es hacer uno que sea agent-based para instalarlo. Lo hacen mucho más sencillo. El segundo es lo que mencionó Bruno, que era el Hosted Control Planes, que es básicamente buscar la manera de separar el Control Plane del Data Plane en los clústeres, haciendo que el Control Plane corra en nodos de trabajo, en worker nodes. Y estos worker nodes los puedes poner en diferentes clouds o en diferentes ambientes. Y finalmente, algo que se llama Composible Installation, que este yo creo que es uno de los más fun, más divertidos, porque lo que te hace es que te permite decir qué cosas de OpenShift instalas. Es decir, te va a buscar la manera de que no tengas que instalar todo dentro de OpenShift. Y por último, una de las cosas que estamos viendo es buscar la manera de mejorar todo lo que es el proceso para hacer actualizaciones y updates de la plataforma, tanto en el lado de conmutación, como lo que es troubleshooting y todos los procesos. En el lado de FIG y Edge, es algo que viene con mucha fuerza dentro de Red Hat, particularmente del lado de REL, pero es una realidad que la vamos a seguir viendo en todos nuestros productos. Y para el caso de OpenShift, una de las cosas que hemos intentado hacer es buscar la manera de ofrecer diferentes modelos de implementación para OpenShift que lo haga muchísimo más fácil para colocarlo en Edge. Hay tres modelos. Uno de ellos es el Single Node de OpenShift, que hay más información en la siguiente lámina. El segundo es el Remote Worker Node, que está asociado con esto que les he hablado, tener el Control Plane separado de los Data Planes. Y el tercero, algo que se llama Compact Cluster, que lo que hace es que coloca tres nodos pequeños en solamente una máquina y es muchísimo más portátil. El segundo es la escalabilidad. Una de las cosas que estamos haciendo, lo vieron con las funcionalidades avanzadas de las que estaba hablando Bruno para ACM, para Advanced Cluster Management, y es tener la capacidad de dejarlos manejar estos clusters en el Edge y cómo poder hacer algo que se llama Zero Touch Provisioning. Si hay algún telco aquí, ¿saben de lo que estoy hablando? Que es básicamente poder hacer updates de esos devices que están en el Edge sin necesidad de yo ir a hacer input de la información manualmente. Y finalmente, pues otras técnicas un poquito más avanzadas, que tienen que ver con timing y sincronización para las cosas que tienen que ver con latencia en la comunicación con esos dispositivos que están en Edge. Todo esto son funcionalidades nuevas que están disponibles en OpenShift 4.11 o que vienen en los próximos releases. El Single Node OpenShift es simplemente la manera más pequeña que puedas tener OpenShift y ahí tienes los requerimientos, que son 16 GB de memoria y es básicamente lo más pequeño que podrías instalar ese clúster, ese nodo. Acá se muestra especialmente el poder de nuestra comunidad donde estamos compartiendo siempre código fuente, plugins, para, por ejemplo, VS Code. Tenemos más de 17 millones de instalaciones del plugin de VS Code con Java. Ahora tenemos la última versión que es la 1.8.0. Además de eso, hay excesiones para Quarkus. Quarkus, como ustedes saben, es un framework bastante interesante para cargar Java en microservicios o serviles en contenedores. Tiene ahora también dos extensiones. Una para VS Code, que ya está actualizada, y una más para Intel.J IDEA. Y claro, VS Code y GEMO, para desarrollo de ahí desde toda la parte de GEMO, tiene más de 8.8 millones de instalaciones ya en la última versión, que es la 1.9.1. Entonces, seguimos ahí compartiendo esto con el código fuente para plugins, para desarrollar las ideas. Openshift GitOps, lo mismo. También tenemos una versión más nueva, que está toda basada en Argo CD, la versión 2.4. Las principales actualizaciones acá, especialmente ahora tenemos seguridad con Keyclo, que ya ha integrado con esto, y también se puede correr en soporte con IBM Power Easy. Un poco de los que ustedes ya lo conocen. Si no, en Argo CD se va a hacer un push de un GitHub, por ejemplo, traerlo a OpenShift en todos los clusters. Y con esto también se puede traer todo lo que se llama de configuraciones también, hacer un merge de lo que se requiere y llevar a los namespaces, todas las configuraciones de aplicaciones. Ahora un poco de la consola web que tenemos con enfoque a desarrollo. Es muy interesante también, hay algunas cosas que hablamos mucho de multi-cluster anteriormente, pero hay cositas también en la consola. Por ejemplo, ahora se puede cambiar el tema para Dark Temp. Entonces, es blanco, se puede cambiar acá. Algo un poco más relaxing, que hablar solamente de seguridad, cluster y manejo de todo eso. Un formulario también para envío de configuraciones como Configure Maps y Routing. Próximo. Eso se toma bastante interesante porque, por lo que veo, mucha gente tiene límites de cuotas y muchas veces se escapan los límites y se quedan ahí intentando hacer despliegue de un nuevo pod, de una nueva aplicación, se queda con el límite y no sabe muy bien qué pasa. Entonces, con esto se tiene ahora en el dashboard también, en esta consola, la posibilidad de identificar muchísimo más rápido si hay algún límite de cuota que se alcanzó. Entonces, mira, se puede cambiarlo y hace un clic. Acá se tiene todos ellos ya en uso. Si se requiere uno más, se tiene esto ya listo en la consola. La topología también tenemos actualizaciones. Se puede hacer un zoom out y se puede pasar el mouse con esto. Tiene la posibilidad de mirar ahí los detalles de cada uno de los pods, además de mejorías ahí y enhancements de performance. Service Binding a un nuevo operator, lo cual hace la identificación del binding de un pod al otro. Y si hay algún problema, ya se apunta también a los problemas. Se puede tener eso con Service Binding Operator. El próximo. Serverless Operator también. Ahora cada vez más tenemos la visualización de lo que se pasa en Serverless, con CPU Memory, Network Usage. Hay gráficos, hay métricas que se pueden mirar de cuando se baja hasta cero, cuando se sube a cuando se quiera. Las vulnerabilidades también de Quay Container Security Operator. Ahora se puede listar cuáles son los contenedores que se tienen en un Registered Quay. Adónde se puede mirar cuáles son un listado ahí, las principales vulnerabilidades que se hay. Y se acabaron todos los accesos a la parte de las funcionalidades nuevas de Developer. Una de las cosas que queríamos hacer antes de irnos, ya vamos a terminar esta parte del día, es hablarles un poquito de lo que es el Developer Sandbox. El Developer Sandbox son environments que están dentro de nuestra página de Developers, que les permiten interactuar con OpenShift sin necesidad de incluir en ningún costo. Y normalmente están actualizadas en la última versión, así que pueden ir hoy en la página de Developers y hacer un trial de lo que es OpenShift. También están algunos de los otros cloud services, hay un montón de instrucciones y que pueden seguir para aprender de las nuevas funcionalidades. Gracias. Gracias.